Perfecto, entonces vamos a hablar de la rosácea y comencemos hablando de que la rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica, por eso es muy importante eso desde antemano al llegarle a nuestros pacientes y decirle que el tratamiento es prolongado, que hay que ser pacientes y muy constantes. La prevalencia varía del 1 al 10% y eso es porque de la población, porque en los países del hemisferio norte, donde las personas tienen la piel más clara, suelen sufrir más de esta enfermedad y el problema de piel sensible. Sin embargo, y ahorita como les voy a mostrar, también en nuestro medio y sobre todo en el mestizaje que hay en nuestra región, a veces es difícil llegar al diagnóstico de la rosácea en las pieles oscuras, pero también es frecuente. Afecta principalmente a personas de mediana edad, principalmente mujeres, cerca de la segunda, tercera década de la vida y como les dije, pues las personas de fototipos claros 1 y 2 son los más susceptibles a desarrollar esta enfermedad. En la fisiopatología, hablas de las causas de la enfermedad, podemos ver que hay varios eventos fisiopatológicos. Alteraciones en la inmunidad innata, la disfunción neurovascular, que explica el por qué se presenta esos enrojecimientos a repetición, esa sensación de calor en la piel o muchas veces el eritema o el enrojecimiento persistente de la piel. El daño causado por los ultravioletas es muy importante ya que la rosácea se caracteriza por ser piel sensible. Estos pacientes realmente con pocos minutos de exposición solar, su piel se pone muy roja, eritematosa, comienzan a presentar ardor y prurito y esto es supremamente a veces molesto y sintomático para los pacientes. Y por último, también se ha especificado que hay una respuesta inflamatoria a microorganismos en la piel, ácaros del género demódex que pueden causar inflamación y las lesiones que vemos de aspecto acnéiforme o con pápulas y con pústulas en esta enfermedad. Vemos entonces que el demódex foliculorum es un ácaro comensal de nuestra piel. En más del 90% de los adultos presentamos este ácaro. Este ácaro, apenas la hembra mide entre 0.3 a 0.4 milímetros. Tiene esa característica de ser alargado, de tener cuatro pares de patas. Y él se introduce a través de los folículos pilosos y se alimenta del sebo que producen nuestras glándulas sebáceas. En pieles, sin esa predisposición genética a la rosácea, pues realmente no suele suceder ninguna sintomatología. Sin embargo, todavía no se entiende bien por qué los pacientes que presentan rosácea, este ácaro genera una respuesta inflamatoria marcada, asociada a la dilatación vascular. Y como les dije, a las lesiones papulopustulosas y a veces nodulares que presentan los casos más graves. Este ácaro, entonces, como le dije, como se alimenta del sebo, pues principalmente se ubica entonces en las áreas sebáceas y también en los bordes de los párpados, produciendo ojo seco de forma secundaria y irritación, generando también ojo seco. Y el demódex brevix es otro de los ácaros que es menos frecuente en nuestra piel, pero también podemos presentarlo. Y también tiene pues alguna asociación con la rosácea, pero principalmente el demódex folliculorum. En esta imagen que yo tomé de una paciente en la dermatoscopia, que es como una especie de microscopio de mano que tenemos con una luz polarizada para ver más imágenes a detalle en la dermatología, vemos una piel enrojecida con unos vasos sanguíneos dilatados muy típico de la rosácea, pero lo que yo quiero mostrarles es estos pequeños como punticos blancos, transparentes, como alargaditos. Estos son múltiples ácaros de demódex metiéndose a través del folículo. Esta paciente está completamente infestada de estos ácaros, ellos se han multiplicado más de la cuenta y ellos al alimentarse del sebo que produce la piel, pues secundariamente produce resequedad. Ahora, esto a veces a simple vista es visible, esta piel de esos pacientes se ve seca y como con unas pequeñas espinitas, que es lo que forman como esas espículas de los ácaros que se están metiendo a través del folículo piloso. ¿Cuáles son entonces como los signos cardinales de la rosácea? Como que el paciente nos llegue a la consulta y qué es lo que nosotros vamos a preguntar o vamos a ver en un paciente con rosácea. Lo primero es el eritema transitorio o flushing. Son ese tipo de pacientes que se colocan colorados por cualquier cosa, que si toman licor, bebidas calientes o picantes, también se pone en rojo la cara, el cuello, de forma momentánea por pocos minutos. El eritema persistente se refiere a que ese enrojecimiento perdura a lo largo de los días o semanas y es como lo típico paciente que llamamos el cachetí colorado. También igualmente vemos telangiectases, entonces cuando esta enfermedad ya avanza en el tiempo, estos vasos sanguíneos se van a ver dilatados de forma persistente y pues la radiación ultravioleta, la exposición continua al sol, pues hace que esto aparezca con más rapidez y sea más grave. Y por último, ¿qué vamos a ver? Que esta es la parte que tal vez nos puede hacer confundir con el acné y son las pápulas y las pústulas que se semejan mucho al acné. Es más, pues podemos tener casos de pacientes que pueden presentar las dos enfermedades, sino que aquí les doy un tip muy clave y es que si el paciente solo tiene rosácea y si tiene pápulas y pústulas, si no tiene acné, no va a tener comedones. El acné siempre va a tener comedones, lo que comúnmente llamamos espinillas. Los pacientes con rosácea no desarrollan comedones. Sin embargo, como les dije, pueden coexistir las dos enfermedades, principalmente en la adolescencia. ¿Qué otros síntomas podemos ver secundarios? Como les dije al principio, prurito, ardor, cirosis que se refiere al tema de piel seca, edema o hinchazón de los tejidos blandos por alteración del drenaje linfático y eso puede conducir finalmente a cambios de rinofima, por ejemplo. Síntomas oculares, como les dije, el demodex foliculor puede afectar la producción de sebo a nivel de los párpados y eso puede generar ojo seco, irritación y enrojecimiento. Y también, pues en pocos casos, pues más raramente la rosácea no solo puede afectar el rostro, sino áreas extraoculares, principalmente el pecho y los miembros superiores teniendo esos mismos síntomas de ritemas transitorios o persistentes de la piel. Ahora entonces, ¿cómo vamos a clasificar la rosácea? La rosácea tiene cuatro variantes clásicas y pues vamos a enumerarlas a continuación. Aquí vemos todas en su conjunto. La primera es la rosácea hacia la parte superior izquierda, la rosácea eritematotelangiectásica. Como su nombre lo indica, son pacientes que se ven coloraditos y con esas venitas dilatadas, con esos vasos sanguíneos telangiectásicos. La segunda forma, la parte superior derecha, la papulopustulosa, que es la que más nos puede hacer confundir con el acné. La tercera, hacia la parte inferior izquierda, la rosácea afimatosa, en la cual ese edema persistente y esa alteración del drenaje linfático puede producir ese aumento de volumen de los tejidos blandos, incluso produciendo alteraciones estéticas, principalmente en los hombres. Y por último, la rosácea ocular, que como habíamos hablado, es por alteración en el drenaje o de las glándulas sebáceas y por irritación secundaria produciendo ojo seco. Estas son imágenes de pacientes de la vida real que yo he tenido en la consulta. Entonces, miren que aquí podemos ver, es la primera forma, la eritematotelangiectásica. Miren que a veces, cuando ese eritema o ese enrojecimiento no es tan evidente, no es tan fácil diagnosticar una rosácea. Por eso siempre hay que preguntar, le pica, le arde, tiene la piel seca. Si usted se expone al sol, siente que se quema fácilmente, que la cara le arde. Entonces, hay que preguntar por esos síntomas. Porque a veces estos pacientes, como les digo, pueden pasar muy desapercibidos y se puedan decir, no, solamente es coloradito y ya. Y en el diagnóstico diferencial hay que tener presente que el lupus eritematoso puede producir ese eritema, pero en este caso puede producir un exantema más en alas de mariposas, hacia el dorso nasal, hacia las mejillas, y de un color más violáceo, ¿sí? Pero ese es uno de los diagnósticos principales en las mujeres principalmente de mediana edad. Si hacemos un acercamiento, miren los que yo les hablé del ácaro, de demodex foliculorum, que esta paciente tenía piel muy seca y se le veía claramente esas pequeñas como espinitas, espículas que se sienten ásperas al tacto y es por la presencia de decenas de ácaro que pueden afectar los folículos pilosos. Miren que de fondo podemos ver también pequeñas telangiectasias. Esta otra paciente es otra forma de rosacea eritematotelangiectásica mucho más evidente. Probablemente lleva un tiempo de mayor evolución, ha tenido más exposición solar, por eso esta piel reacciona más fuerte, con un eritema más persistente. Y miren que este caso, como les hablé, lo primero que cuando a ustedes les llega un paciente a la consulta, ¿qué pensarían? Y deberían pensar primero, obviamente, en un lupus eritematoso, porque es una enfermedad autoinmune mucho más grave, que tiene un compromiso sistémico, que puede afectar órganos internos. Entonces, no está de más siempre descartar lupus eritematoso, sobre todo en mujeres de mediana edad, que se nos presente con este eritema persistente. A diferencia de la rosacea, la rosacea produce más prurito que ardor, uno, y dos, en el lupus, ese eritema es un poco más enrojecido, mucho más violáceo, y afecta también esta zona en alas de mariposa. Como digo, esta paciente podría hacer uno pensar en lupus, y de hecho se le pidieron exámenes, pero finalmente su diagnóstico fue rosacea. Vamos a la otra fórmula, papulopustular. Miren, por ejemplo, este paciente, un paciente entre la segunda y tercera década de la vida, que se presenta con lesiones papulares, pustulosas, pero miren esta característica, afectando principalmente la zona centrofacial y las mejillas. Y el paciente también refería eritema persistente y episodios de flusión o de enrojecimiento facial. Estos casos son los que más se pueden confundir con acné. Es más, si ustedes ven, el paciente presenta cicatrices y presenta algunas espinillas. Esta paciente realmente tiene rosacea de base, ¿cierto? Y un acné comedogénico que también está ahí, pues, interfiriendo con el diagnóstico de rosacea. Igual hay que tratar las dos enfermedades. Esta otra paciente también, miren el típico eritema o enrojecimiento en las mejillas, alrededor de la boca, el área del mentón es una zona muy frecuente también de la rosacea. Y pequeñas lesiones papulopustulosas en todo el rostro. En ocasiones, la rosacea puede afectar solo la zona perivocal. Esa es lo que antes se le ha llamado dermatitis perioral, que ya se le llama actualmente dermatitis periorificial, porque no solo puede afectar la zona perivocal, sino la zona alrededor de los ojos o las fosas nasales. Son realmente formas localizadas de rosacea que también se asocian a este ácaro de demodex folliculorum. Entonces, siempre, por eso, cuando empecemos en rosacea, pensemos en los síntomas cardinales. Eritema transitorio, eritema persistente, telangiectasias. Y, pues, sensibilidad a la exposición solar. Lo que les decía, si bien la rosacea es mucho más frecuente, en pieles claras, pues, digamos, en nuestro medio, que todos somos mestizos y en algunas culturas, pues, igual que hay pieles más oscuras, es a veces más difícil el diagnóstico. Pero, miren, en esta paciente vamos a ver lo mismo. Compromiso principalmente del centro de la cara, ¿sí? Eso es otro tip clave en la rosacea. El tema no es tan fácil de ver por el fototipo alto de esta piel, un fototipo 4, pero vemos lesiones papulares y pústulosas también que están asociadas, pues, a gran carga de ácaros de demodex. Este es un paciente, de mi consulta también, que tiene una rosacea afimatosa. O sea, esta es una rosacea de más de 20 años de evolución. Y miren, este paciente como tiene edema persistente de los tejidos blandos. Es un caso muy dramático porque realmente, pues, no recibió tratamiento durante casi todo ese tiempo. No tenía un diagnóstico claro. Es una complicación muy difícil de tratar porque ya hay un compromiso del drenaje linfático que a veces necesita ya manejo por fisioterapia, láser, cirugía. Pero acá vemos, entonces, esta es una complicación que principalmente se presenta en hombres. La rosacea ocular, miren en esta imagen, por ejemplo, como vemos en estos bordes, ese enrojecimiento de los párpados, las telangiectasias, el ojo seco y ese enrojecimiento ocular que es muy característico de la rosacea. Sin embargo, cuando se presenta de forma aislada, pues, puede hacernos pensar en otra cosa, en una conjuntivitis, puede hacernos pensar en una escleritis, puede hacernos pensar en una uveitis también. Entonces, ahí caben muchos diagnósticos diferenciales y solo, digamos, que podremos llegar a un diagnóstico si vemos en conjunto al paciente. Entonces, esta rosacea ocular es muy frecuente. Casi el 30% de los pacientes que tienen rosacea tienen compromiso de afectación ocular. Entonces, si vemos un paciente con rosacea y con ojo rojo, tal vez lo más probable sea una rosacea ocular asociada. Y en ese caso, pues, idealmente debemos remitirlo al oftalmólogo para descartar otras patologías más graves. Y por último, hay una variante que es la rosacea granulomatosa. Esta también es una paciente que tuve en consulta. En este caso, las lesiones, digamos, son de un color más violáceo, son más persistentes, pueden formar nódulos, se puede parecer a un acné muchas veces nódulo quístico. Pero miren que vemos constante la rosacea, el compromiso centro-facial, del centro de la cara. ¿Por qué? Porque es la zona donde hay más concentración de glándulas sebáceas. Esta rosacea a veces es de más difícil manejo y se necesita casi siempre terapias sistémicas para su tratamiento, que es lo que vamos a hablar más adelante. Hablando ya entonces, entrando en el tema del diagnóstico diferencial, pues, ¿cuál es el primer diagnóstico diferencial de la rosacea? Va a ser el acné, ¿cierto? El acné que se presenta en el 80, 90% de nuestros pacientes adolescentes, casi prácticamente la mayoría de la población sufrirá de acné. Este tema, pues, igual se toca a profundidad en el diplomado de dermatología básica. En el acné, ¿qué vamos a ver? Lesiones en diferentes estadios, vamos a ver comedones abiertos y cerrados, es decir, como las espinillitas blancas y las espinillitas negras, y lesiones papulopústulosas similares a la rosacea. Pero recuerden, el acné, ¿cómo se diagnostica? Con las espinillas. Si el paciente no tiene comedones o espinillas, es muy poco probable que sea un acné, excepto una foliculitis inducida por esteroides que solo podría dar lesiones papulopústulosas. Pacientes que, por ejemplo, se aplican inyecciones de betametasona, dexametasona, o abusan de esteroides tópicos, pueden tener una reacción acnéiforme sin comedones. Como les dije, el lupus eritematoso tal vez es el principal diagnóstico diferencial en la mujer de edad media cuando se nos presenta con un compromiso principalmente el temato telangiectásico. En este caso, esta paciente fue de difícil diagnóstico porque al principio presentaba un enrojecimiento solo, de una mejilla, de un color violáceo, con marcada fotosensibilidad. Se pensó inicialmente en una rosácea, sin embargo, la biopsia de piel, que no siempre, o sea, la mayoría de las veces los pacientes con rosácea no necesitan biopsia. El diagnóstico es meramente clínico. Sin embargo, en estos casos difíciles tenemos que recurrir a biopsia cutánea, donde claramente el lupus es muy diferente a sus manifestaciones histológicas respecto de la rosácea. Pero recuerden, hay que tener siempre en el radar el lupus y cuando vayamos a tratar o incluso remitir a una paciente o un paciente al dermatólogo con esta manifestación, si sospechamos un lupus, pidámosles de una vez exámenes para esta enfermedad. Esta otra paciente también con lupus, miren el típico exantema en alas de mariposa, puede ser muy rojito o incluso violáceo, puede afectar también el torso nasal. Estos pacientes también, similar a la rosácea, presentan marcada fotosensibilidad. La exposición solar exacerva esta enfermedad. Aproximadamente un 30%, 20 a 30% de pacientes con lupus eritematoso sistémico se presenta con esta manifestación de lupus agudo en exantema en alas de mariposa. Otro diagnóstico diferencial va a ser la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica se caracteriza por una reacción cutánea a la presencia de un hongo que todos tenemos en la piel del género malacesia y que da ciertas condiciones, principalmente de aumento de la producción sebácea, pues el hongo se multiplica, digamos, más de la cuenta y genera esta reacción cutánea en pacientes susceptibles. Pero en la dermatitis seborreica, ¿qué vamos a ver primordialmente? De escamación, picazón, en esa región centrofacial, entre las cejas, incluso en los bordes de los párpados, en los pliegues nasogeniales, cuero cabelludo en orejas. Miren esto tan frecuente, esas placas amarillentas, costrosas a veces, muy pluriginosas. Entonces siempre cuando pensemos en dermatitis seborreica, tenemos que mirar los pliegues, los pliegues nasales, detrás de las orejas también, en los pabellones auriculares, incluso en las áreas axilares e inguinales, también podemos ver alteración de dermatitis seborreica. Esta enfermedad la vamos a tratar más a profundidad en el diplomado de dermatología avanzada. Entonces ahí, digamos, en resumen, los tres diagnósticos principales van a ser el acné, el lupus y la dermatitis seborreica. En ocasiones el uso o el abuso más bien de los esteroides tópicos o sistémicos pueden presentar brotes papulopustulosos en la cara y en el tronco que pueden simular un acné o una rosacea. Por eso siempre hay que preguntar por el antecedente de consumo de esteroides. Y ya vamos a la parte final que es el tratamiento. Entonces digamos que en el tema del tratamiento hay muchas opciones en la actualidad para el manejo de esta enfermedad y la buena noticia es que en nuestro medio, hablando especialmente de Colombia, pues casi todos los tratamientos tópicos y sistémicos para la rosacea están incluidos en el plan de beneficios en salud o lo que antes llamábamos el POS. Entonces pueden nuestros pacientes acceder al tratamiento completo de esta enfermedad. Lo primero que tenemos que saber es que ¿qué no le puede faltar a un paciente con rosacea? Entonces primero, si el paciente tiene marcada fotosensibilidad ¿qué tenemos que hacer? Darle fotoprotección. Entonces, ¿en qué se refiere la fotoprotección? Y que ese es un tema que también hablamos en el curso de Aromatología Básica. A todas las medidas necesarias para prevenir y evitar el daño de la radiación ultravioleta en nuestra piel, evitando las complicaciones principalmente del cáncer de piel. Entonces hay que utilizar un bloqueador solar con ojalá un factor de protección solar por encima de 30 o 50. Estos pacientes con rosacea les va muy bien con pantallas solares, es decir, bloqueadores solares que contienen óxido de zinc, dióxido de titanio o óxido de hierro. Hay que hidratarles muy bien su piel porque al perder la función de barrera por la resequedad de la piel, pues su piel es mucho más sensible. Entonces esa es otra característica de los pacientes con rosacea cuando nos llega a la consulta. Doctor, es que no me puedo aplicar nada porque todo me pica, todo me arde, hago alergia. ¿Por qué? Porque su piel es seca, porque ha perdido la función de barrera. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Hidratando nuestra piel. Idealmente con cremas que no sean muy grasosas, oleosas, que sean principalmente a base de ácido hialurónico o simeticona o dimeticona que ayuda mucho a la restauración de la barrera cutánea. Evitar los exacerbantes, como siempre pues les he dicho, la radiación ultravioleta, las bebidas o comidas calientes, los picantes y el alcohol, se tiene que decir claramente que son exacerbantes de la enfermedad, principalmente del eritema. Evitar el uso de esteroides tópicos. Ustedes van a ver que los pacientes con rosacea, antes de que lleguen al médico primero a nivel de la farmacia o por su cuenta o por recomendaciones de amigos o familiares, se han aplicado cremas de betametasona, hidrocortisona u otro tipo de esteroides de manera crónica. Y el paciente le dice a uno, doctor, pero es que eso es lo único que me sirve. Entonces, si yo me la dejo de aplicar, vuelvo y me broto. Claro, por el fenómeno de rebote. Ese es otro tema de que hablamos en terapia tópica, en dermatología, en nuestro diplomado. El uso crónico de esteroides solo va a hacer que nuestra piel se vaya atrofiando, es decir, se adelgace. Que las angiectasias entonces sean cada vez más evidentes. Y si se suspenden abruptamente, pues va a empeorar el brote de la rosacea, incluso generando formas papulocustulosas. Entonces, de entrada, quiero que sepan es que los esteroides están contraindicados en el uso o en el manejo, perdón, de la rosacea. Listo. Igualmente, evitar el uso de limpiadores faciales con alcohol, porque esto nos va a irritar mucho. Las aguas micelares, idealmente, pues deben ser dermatológicas. Y utilizar síndex, es decir, jabones que no tengan ese efecto detergente, que resecan aún más nuestra piel, sino simplemente utilizar limpiadores dermatológicos. Ya entonces, adentrándonos en cada forma de rosacea, pues cada una va a tener un tratamiento específico. Si el paciente principalmente se nos presenta con la rosacea y tematotelangiectásica, vamos a utilizar ivermectina tópica en crema al 1%, ese es el tratamiento actual de lesión y está en el POS. El metronidazol en gel al 0.75 también ha sido un tratamiento que clásicamente se ha utilizado desde hace muchos años para rosacea y puede utilizarse en conjunto con la ivermectina. El ácido acelaico al 15%, que también lo tenemos en el POS. El propanolol oral se deja para los casos que pacientan pacientes flushing con mucha frecuencia o meritema marcado, ya que el propanolol produce una vasoconstricción cutánea que ayuda mucho con esta sintomatología. Desde que el paciente no tenga contraindicación de meritema sea muy marcado, es uno de los medicamentos de lesión. Y la abrimonidina tópica, que es un vasoconstrictor tópico, aunque a veces tiene un problema, no está primero en el POS, es costoso y segundo puede producir un fenómeno de rebote. Entonces realmente digamos que en el centro del tratamiento va a estar la ivermectina. La rosacea popolopustulosa, miren también acá que la ivermectina es la primera lesión. ¿Y por qué es la primera lesión? Pues porque desde hace varios años el Demodex se ha encontrado que es como, digamos, uno de los agentes principales o protagonistas en la fisiopatología de la rosacea. Esta ivermectina realmente funciona muy bien. Se aplica solamente en las noches, a veces dos veces al día, pero la mayoría de las veces con una aplicación en las noches es suficiente. Estos tratamientos son prolongados. Recuerden que es una enfermedad inflamatoria crónica. La terapia inicial son al menos tres meses continuos con la ivermectina tópica o el metronidazol, pero después de los tres meses y el paciente está controlado, podemos pautarle terapias de mantenimiento de una, dos o hasta tres noches por semana. Miren que en la fórmula papolopustulosa, sí se asemeja la acné a algo en el tratamiento y es que aquí ya vemos a la doxiciclina como otro de los pilares del tratamiento de esta forma de rosacea. La dosis ideal es una dosis que no genere resistencia antimicrobiana ni altere nuestra flora intestinal o en las mujeres, la flora vaginal produciendo candideces secundaria y esa dosis sería de 40 miligramos día, la cual está desde hace también varios años en el mercado y también se encuentra actualmente disponible en nuestro plan de beneficios en salud. Si no podemos contar con la doxiciclina de 40 miligramos, pues vamos a darle al paciente 100 miligramos día. Recuerden que siempre deben ser administrados luego de una comida y que no pueden administrarse con lácteos porque alteran su absorción. La doxiciclina se administra máximo por dos a tres meses. Y por último, si esa rosacea no ha respondido a la ivermectina, el metronidazol o las tetraciclinas, pues la última opción sería la isotretinoína a bajas dosis en formas severas. Recuerden que la isotretinoína es un medicamento que hay que tener mucha precaución, sobre todo por el metabolismo hepático. Entonces, si se va a iniciar la isotretinoína, hay que pedir pruebas de función hepática. Es obligatoria una prueba de embarazo y la planificación obligatoria en las mujeres de edad reproductiva y además debemos pedir un perfil lipídico. Las bajas dosis, generalmente uno podría utilizarla de dos a tres noches a la semana, de 10 a 20 miligramos y se tiene que hacer un seguimiento estricto y preferiblemente, en este caso, sí por dermatólogo. La rosacea afimatosa, como les dije, ofrece más problemas para el tratamiento porque casi que son esas complicaciones a las cuales uno no quiere llegar en un paciente con rosacea. Y, pues, se reserva principalmente el manejo quirúrgico, puede ser con láser ablativo de CO2, con electrocirugía. Cuando esta rosacea afimatosa está asociada a cambios de eritema y lesiones papulopustulosas, pues en este caso también las tetraciclinas, como la doxiciclina, o la isotretinoína oral a bajas dosis, pues podrían jugar un papel importante, sobre todo en prevenir más que esta enfermedad siga avanzando. La rosacea ocular, pues se trata con tetraciclina oftálmica. Esos pacientes, recuerden, por el ojo seco también hay que mandarlos a oftalmología, requieren lágrimas artificiales, limpiadores oculares y de párpados especiales. Entonces, la doxiciclina oral es realmente muy útil en manejar esa inflamación y ese tema vascular. El metronidaltópico, el metronidazol tópico también, lo podemos utilizar en estas formas oculares. Y miren acá, la ivermectina tópica, si bien también es muy útil, pues la ivermectina oral nos va a ayudar porque para tratar el demódex, que está ubicado en esa zona de los párpados, pues realmente puede ser más efectiva. Entonces, la pauta de ivermectina oral debería ser de una gota por kilogramo, dar el día uno y a los siete días repetir la misma dosis, o sea que en ese caso se darían dos dosis. Entonces, en este caso es una terapia conjunta que se hace con oftalmología y con dermatología. Y por último, la rosacea granulomatosa, como les dije, realmente siempre requiere terapia sistémica. De primera elección está la ivermectina tópica oral, la doxiciclina y en casos que no responda podemos asociar la isotrotenoina oral a bajas dosis. Esta es una guía del 2021, del British Journal of Thermatology, en el cual vemos un resumen de los tratamientos para la rosacea. Realmente, en los últimos cinco o seis años ha cambiado poco el tratamiento. Aquí importante siempre es que la ivermectina tópica tal vez es el pilar fundamental junto con la doxiciclina en el manejo de la rosacea. Y no olviden, además, siempre las medidas preventivas, fotoprotección, hidratación de la piel y evitar factores desencadenantes. Muchísimas gracias por su atención y pues quedo atento a las preguntas que me vayan a hacer. Doctor, muchísimas gracias. Muy interesante toda la información que nos pudo compartir. Tenemos varias preguntas. Vamos a comenzar con la primera. ¿Cómo afecta la rosacea en la salud emocional y psicológica de los pacientes? ¿Es importante considerar el apoyo psicológico o terapias complementarias en el manejo integral de la enfermedad? Bueno, sí, claro. Mira, en el tema de la autopercepción o la autoimagen, la rosacea puede generar muchos problemas como sucede con el acné. Ese enrojecimiento persistente y sobre todo las lesiones de aspecto acnéiforme hacen que el paciente se sienta incómodo con su apariencia. Y esto incluso puede llevar a trastornos de ansiedad, depresión o aislamiento social. Entonces, claro, como médicos, siempre debemos manejar de forma integral a nuestros pacientes y muy importante hacer una remisión temprana a psicología o a psiquiatría. Sin embargo, nuestras manos está que si le hacemos un buen tratamiento al paciente, también su parte emocional va a mejorar mucho. Muy bien, doctor. Otra pregunta que nos hacen las personas que nos ven a través de nuestro live. ¿Existe alguna correlación entre las rosaceas y otras enfermedades cutáneas o sistémicas? ¿Debería considerarse un enfoque multidisciplinario en el manejo de los pacientes con rosáceas? Mira, generalmente entonces, los pacientes, dos asociaciones muy importantes, los pacientes que tienen rosácea tienen más riesgo de presentar demencia, principalmente las mujeres. Y lo otro es que la rosácea se ha asociado principalmente a Helicobacter pylori, que es una bacteria que puede generar problemas de gastritis crónica, úlceras gástricas uodenales y parece ser que hay alguna asociación. Sin embargo, nuestra población realmente casi que más del 60-80% de los adultos pueden estar con esta bacteria Helicobacter. Pero también es importante pensar en esta, digamos, infección a nivel gastrointestinal. Muy bien. Una persona nos agradece por la conferencia. Bueno, dice, dado que la base está en la hidratación, ¿la fotoprotección debe ser para piel grasa o mixta? Bueno, mira, entonces, generalmente los pacientes, como les dije, con rosácea, se presentan con piel seca, porque este ácaro realmente se consume como toda la grasita que produce la piel, además de la inflamación que hay. Entonces, la mayoría de estos pacientes tienen piel seca. Lo ideal es darle protectores solares que ayuden a hidratar la piel, que no sean grasosos, principalmente fórmulas en emulsión, porque los que son, digamos, en geles pueden tener un contenido de alcohol que puede irritar más nuestra piel. Algunos pacientes pueden tener piel grasa, pero en ese caso, entonces, podemos elegir bloqueadores solares fluidos o con presentaciones en geles, pero solo en esos casos de piel grasa. Pero como les dije, la mayoría se presenta con piel sensible y piel seca. ¿Cómo mantener controlada la rosácea en un paciente que constantemente se encuentra cambiando de clima entre climas externos? Claro, entonces, eso es muy importante. Entonces, el clima frío afecta más la rosácea, porque primero, reseca más la piel. Dos, a más altura se vive sobre el nivel del mar, más radiación ultravioleta se recibe, entonces, más riesgo de que se genere empeoramiento de la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mucho más agresivos con las medidas de fotoprotección, utilizar bloqueado solar a las 7 de la mañana, a 11 y 2 p.m., hidratar con más frecuencia nuestra piel. Entonces, por la mañana antes del bloqueador solar, al mediodía antes de repetir la aplicación de nuestro bloqueador solar y en la noche, después de limpiar nuestro rostro, tenemos que volver a hidratar nuestra piel. Entonces, no va a haber ningún cambio en el manejo de la rosácea, sino que hay que ser más agresivos en las medidas preventivas. Muy bien, doctor. Respecto a los emolientes humectantes, ¿cuáles serían los más recomendados? ¿Cetafil, Aderma, Exomega, podrían servir? Bueno, ya pues digamos que no me gusta hablar como de marcas comerciales, porque realmente en el mercado hay muchísimas opciones. Lo ideal en general es que sean hidratantes muy fluidos, que no sean densos, pegajosos, sino que la piel los absorba muy bien. Recomendamos mucho los dermatólogos, principalmente hidratantes que tengan ácido y alurónico, porque se absorbe, nuestra piel lo absorbe muy bien e hidratan muy bien nuestra piel, ¿cierto? Principalmente en adolescentes es donde más debemos evitar esos hidratantes que son muy grasosos porque tapan más los poros y pueden emperar el acné. Tal vez en pieles más maduras, personas por allá de cerca después de la cuarta década o quinta década de la vida, podemos utilizar hidratantes un poco más densos. Disculpa, no escucho en este momento. Listo, doctor, muchas gracias. Estábamos en estos momentos mirando a través también de nuestro live si hay más personas conectándose con nosotros y hay un comentario, dice, soy psicóloga y me estoy capacitando en dermatología para complementar las terapias psicológicas debido a la afectación que se evidencia en los pacientes. Excelente y muchas gracias. Agradecimiento de una de las personas que está conectada con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes también por estar atentos de este taller que es muy interesante. Doctor, gracias. Una última recomendación para los que hoy nos están viendo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la última recomendación que les tengo? Las enfermedades de la piel, como les había dicho, son supremamente frecuentes. Tenemos que motivarnos a ahondar mucho más en este tema. La medicina es hermosa y ofrece una cantidad de conocimiento que a veces es difícil tratar de abarcar, pero la idea es, como les doy en estas charlas, aprendiendo los tipsitos básicos, claves de cada una de las enfermedades para que las identifiquemos a tiempo. Entonces, como les dije al principio, la piel nos ofrece esa oportunidad de que ella nos habla, se nos manifiesta y nosotros tenemos que aprender a interpretar ese lenguaje de la piel. Entonces, nada, los invito a que hagan el diplomado tanto básico como de dermatología avanzada, que yo sé que van a aprender mucho de dermatología, que es difícil que a veces en nuestras facultades de medicina podamos profundizar tanto, pero después de que ustedes hagan ese diplomado se van a dar cuenta que van a poder abordar gran parte de las enfermedades que van a tener nuestros pacientes. ¿Y eso en qué va a derivar? Pues que los pacientes van a salir más contentos de la consulta, que ustedes se van a sentir mucho más satisfechos por brindarle una mejor atención a los pacientes, que finalmente esa es la idea, ese conocimiento se debe compartir. Y yo creo que todos deberíamos prácticamente educar y permanecer una formación médica continua, que es lo más importante en esta profesión.